Hola, buenos días. Mi nombre es Amanda Osorio y hoy día les voy a hablar en relación a la rotación de ecografía obstétrica del Hospital Barros Luco respecto a evaluación ecográfica del tórax fetal y malformaciones congénitas de la vía A. A modo de introducción, sabemos que las anomalías pulmonares tienen una incidencia media que varía dependiendo de las distintas presentaciones, de 1 en 1.500 hasta 1 en 4.000 recién nacidos vivos. Una minoría son detectados por ultrasonografía de forma prenatal, generalmente cuando tienen un tamaño visible. Son de baja prevalencia, pero algunas pudiesen tener graves repercusiones en la vida postnatal, que lo hace importante de ser diagnosticadas de forma precoz, produciendo eventualmente hipoplasia pulmonar o fenómenos compresivos de las estructuras vecinas, principalmente el mediastín. Presentan una asociación elevada a alteraciones cromosómicas y otras malformaciones, por lo que es uno de los puntos importantes a tener en cuenta al momento de diagnosticar una alteración a nivel torácico y el ultrasonido es la modalidad primaria para la evaluación del tórax fetal y la detección de alteraciones cromosómicas. Tener en cuenta siempre que la evaluación del parénquima pulmonar puede ser limitada debido a la obesidad materna, a presencia de oligohidroamnios, costillas superpuestas, etc. En relación al desarrollo embrionario y fetal pulmonar, vemos que hay distintas etapas del desarrollo del árbol bronquial. La primera etapa, la etapa embrionaria, hasta las seis semanas, se están formando recién los primordios que van a dar lugar a la vía aérea. Posteriormente existe una etapa pseudo-glandular que va hasta las dieciséis semanas, con una división progresiva de la vía aérea hasta formar bronquiolos terminales. Posteriormente va a existir una etapa canalicular hasta las veintiséis semanas, con un crecimiento del lumen de la vía aérea e inicio de estructuras asinares, con un pulmón que si bien es inmaduro va a ser potencialmente viático. Posteriormente vamos a tener una etapa sacular hasta las treinta y seis semanas, con un adelgazamiento del epitelio respiratorio y del mesénquima pulmonar. Crecen los asinos y hay desarrollo de la red capilar y se está preparando para el intercambio gaseoso. En el periodo postnatal está la llamada etapa alveolar, que hay un crecimiento continuo en número y situación de los alveolos, aumenta el diámetro de los conductos aéreos, disminuye la resistencia vascular pulmonar y recordar que el recién nacido tiene un menor número de alveolos que el adulto. Es importante destacar que todas estas etapas, si bien a modo didáctico se presentan en forma secuencial, se van a encontrar superpuestas con un desarrollo que pudiésemos encontrar en distintas etapas en el mismo momento. En relación a la evaluación ecográfica del tórax fetal, en general se sugiere realizar la ecografía del segundo trimestre por una mejor visualización y los planos que son necesarios buscar van a ser un corte transversal y un corte axial y o coronal, idealmente. Es importante mencionar que no hay una estandarización tan específica de la evaluación del resto del tórax en relación, por ejemplo, como lo que tenemos, los cinco cortes del corazón fetal. Entonces puede ser más fácil como ecografistas obviar la evaluación pulmonar y abocarnos específicamente a la evaluación del corazón, pudiendo pasar o no ver distintas alteraciones en el parénquima pulmonar. Por lo tanto, es un paso importante que si bien es rápido, es importante realizarlo de forma secuencial y realizarlo de forma metódica en todas nuestras evaluaciones para no pasar por alto alteraciones importantes. Como les decía, el corte principal va a ser un corte transversal a nivel de cuatro cámaras del corazón y se sugiere que idealmente este corte sea complementado con un corte ya sea axial o coronal. Y las estructuras que tenemos que buscar es claramente, por un lado, los cinco cortes del corazón y los pulmones y diáfragos. La evaluación del corazón da para una presentación aparte, por lo tanto, en esta presentación vamos a hablar de la evaluación torácica del resto de las estructuras. Es importante saber que el tórax fetal normal va a ser ovalado o redondo. El corazón va a estar colocado más o menos en la mitad anterior del hemitorax izquierdo, en la línea media con la punta orientada hacia la izquierda y rodeado por el parénquima pulmonar. La diaria fetal no sea bien delimentada por el ultrasonido y no debería verse. El parénquima pulmonar aparece homogéneo y es ligeramente hiperecogénico en comparación con el hígado fetal después de las veintiocho semanas y la ecogenicidad va aumentando con la edad gestacional. El volumen pulmonar fetal va aumentando claramente con la edad gestacional y el pulmón derecho suele ser más grande que el volumen pulmonar que el izquierdo. En relación a la evaluación del diafragma hacia caudal, el diafragma va a tener una forma de cúpula, es decir, con la cavidad hacia inferior y va a ser hipoecogénico en relación a las estructuras adyacentes. Se sugiere delimitarlo en el corte tanto axial y coronal para poder evaluar completamente toda su extensión y que no hubiesen alteraciones en su indemnidad y estructuras cruzando a través de este. La ISO recomienda que la evaluación torácica debe ser regular con una transición suave en el abdomen, las costillas deben tener una curvatura normal sin deformidades, ambos pulmones deben parecer homogéneos y no evidenciar desplazamiento del medestino ni presencia de más. Y la interfacia pragmática menudo se puede visualizar como como les decía con una línea hipoecóica que divide el contenido torácico y abdominal. Gratacos menciona un tipo de checklist en donde son los aspectos importantes a evaluar durante la evaluación torácica y teniendo estos cinco puntos cubiertos pudiésemos encontrar una evaluación torácica normal. Primero que los pulmones van a ocupar todo el tórax hasta las costillas en todo el barrido. Si esto no ocurre, pudiésemos mostrar la presencia, por ejemplo, de un hidrotórax o kilotórax. Por otra parte, el parénquima va a ser homogéneo en todo el barrido, lo que no ocurre en la presencia de algunas masas pulmonares. El corazón debe estar centrado y los pulmones parecieran como abarcarlo, abrazarlo. Los desfragmas son de morfología normal, tanto en el corte sagital como coronal y están indemnes en todo su recorrido y el árbol tráqueo bronquial no es visible. Teniendo estos pasos cubiertos, pudiésemos decir que la evaluación torácica del feto es normal. En relación a la patología pulmonar fetal, según su mecanismo patogénico, vamos a encontrar que vamos a tener distintas dependiendo del nivel de la vía aérea o comprometida, así como también de las distintas alteraciones que pudiésemos encontrar. Por una parte, tenemos las obstrucciones de la vía aérea, principalmente alta, como el síndrome CAOS o tumores cervicales, que producen obstrucción de la vía aérea al nacer. Tenemos las alteraciones que producen efecto masa y, por lo tanto, pudiesen producir higoplasia pulmonar, aunque no necesariamente, como masas pulmonares, por ejemplo, la malformación adenomatoidequística, que es de lo que vamos a hablar un poquito más en profundidad en esta presentación, el secuestro broncopulmonar u otras alteraciones. Producen, como su efecto es efecto masa, hidrofetal, al desplazar el mediastino y producir insuficiencia cardíaca y, en forma menos importante, pudiesen producir también hipoplasia pulmonar. En relación a los que producen, claramente, hipoplasia pulmonar, debido a un efecto masa significativo, tenemos las hernias diafragmáticas congénitas, con una posible insuficiencia respiratoria que puede ser letal. Como ya les venía mencionando, hay distintas alteraciones del desarrollo pulmonar que pueden ser diagnosticadas de forma prenatal. Entre ellas, las más frecuentes tenemos el secuestro pulmonar, el enfisema lobar congénito, en los quistes broncogénicos, presencia de hidrotórax y kilotórax congénito y malformaciones congénitas de la vía aérea, antiguamente conocidas como malformaciones adenomatosas quísticas, de las que vamos a hablar en breve. Unas pocas palabras respecto al secuestro pulmonar, que va a ser nuestro diagnóstico diferencial probablemente de las malformaciones adenomatosas quísticas, saber que son el que corresponden al 6% de las malformaciones pulmonares congénitas. Existe una zona del parénquima pulmonar que no está conectado con el resto del pulmón, tiene una irrigación sistémica de la arteria pulmonar y habitualmente no se van a comunicar con el árbol bronquial. Tus vasos arteriales pueden provenir directamente desde la aorta, tanto torácica como abdominal, o vasos intercostales. Y se va a observar también como una masa a nivel pulmonar, hiperecogénica, que pudiese tener un vaso nutricio. En relación a las malformaciones congénitas de la vía aérea, en unas pocas palabras, en relación a las masas pulmonares, que ya lo conversamos en las diapositivas anteriores, van a representar en conjunto más o menos uno en tres mil embarazos. La mayoría van a evolucionar de forma asintomática y se resuelve en posparto. Menos del 10% van a requerir algún tipo de tratamiento. Y las que son de gran volumen, que tienen alguna repercusión en el feto, lo que producen es compresión mediastínica, comprometen, por lo tanto, el retorno venoso, produciendo una falla cardíaca e eventualmente un hidrofeta. En relación a la malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares, de las que vamos a hablar ahora, son lesiones amartomatosas que se componen de elementos tanto quísticos como adenomatosos y van a surgir tanto del tejido traqueal, bronquial, bronquial o alveolar. Son lesiones grandes, de las que son grandes, perdón, pueden comprometer el crecimiento y desarrollo alveolar al comprimir el tejido normal adyacente. Y tienen una irrigación arterial y venosa casi siempre que proviene de la circulación pulmonar. Aquí en estas imágenes podemos ver dos ejemplos de malformaciones adenomatosasquísticas. Por ejemplo, la primera imagen es una gran lesión sólida, hiperogénica, que ocupa todo el pulmón en ese corte. Y en la otra imagen se ve una vista longitudinal del tórax fetal y podemos ver también que existe una imagen hiperrefrigente en la zona torácica. Existen clasificaciones histológicas respecto a las malformaciones adenomatosaquísticas que tienen que ver con el tamaño de las lesiones quísticas. Si bien tienen una importancia más que bien para la clasificación en el estudio, no representan en general una mayor relevancia a nivel de manejo prenatal. Por lo tanto, es importante conocerlas, pero más bien son para el manejo o el estudio. La clasificación de los tipos 1 macroquísticas son cuando hay quistes mayores a 5 milímetros, que representan un 26% del total de estas malformaciones. Se pueden ver múltiples quistes hipoecoicos. En el caso de esta imagen, podemos ver que hay distintos quistes de distintos tamaños, algunos de gran volumen, y en este caso no hay un desplazamiento del mediastino y ni hidrox fetal. Los microquísticos son los conocidos como tipo 3, corresponden al 74% de las malformaciones adenomatosas quísticas. Los quistes miden menos de 5 milímetros, y se observan ecográficamente como una masa sólida hiperrefringente. Ya en este caso se ve en una presencia de una masa sólida en el lóbulo inferior derecho. Y después está el componente mixto, que sería la clasificación tipo 2, en que hay macro y microquistes que pudiesen, en este caso como la imagen, desplazar el corazón y el diafragma en el feto. En relación a la incidencia, se ha descrito que están presentes en uno de cada 6 mil nacimientos. Sobre el 95% de los casos, se afecta un solo lóbulo o un segmento del pulmón, y se ha observado una ligera predominancia en los fetos masculinos. En relación a su patogenia, surgen de la maduración detenida de las células bronquiolares al principio de la gestación. Esto lógicamente se asocia con un aumento de la proliferación celular, disminución de la apoptosis y expresión de moléculas de adherencia celular aberrante. Se desconoce si hay antecedentes genéticos, se han estudiado algunos genes que aparecen mencionados en esta diapositiva. En general, una masa aislada no se asocia con anomalías cromosómicas o causas genéticas. Es importante destacar que un 10% vamos a encontrar alteraciones en otros sistemas, principalmente fístulas cardíacas, renales o tracosofágicas, y en presencia de cualquier otra malformación asociada, aquí sí el riesgo de anomalías cromosómicas aumenta un 40 o 50% y va a dictar la necesidad de un análisis de tipo de cariotipo. El diagnóstico, la detección, como sabemos, ecográfica ha mejorado notablemente en los últimos años y la detección ecográfica prenatal va cada vez más frecuente, hasta un 87%. El hidrofetal se pudiera desarrollar hasta un 40% de los casos y saber que la resonancia magnética fetal nos ayuda en el diagnóstico diferencial para diferenciar desde una hernia diafragmática, un secuestro pulmonar, principalmente como les mencionaba, que era el diagnóstico diferencial principal, o enfisemalobar, y en otras anomalías asociadas. Entonces, como lo vemos en la ecografía, como una masa pulmonar hiperecogénica de tamaño muy variable, que puede ir desde masas pequeñas hasta masas muy grandes que pueden ocupar todo el pulmón, casi siempre hay quistes de tamaño variable, aunque pudiese observarse como una masa sólida como las lesiones microquísticas. En las masas que son muy grandes, que venían el mediastino, pudiese observarse de hipolidramnios, o hidrofetal. Es importante evaluar el tejido de pulmón restante cuando hay masas muy grandes, y hay que tratar siempre de visualizar si existe pulmón restante, y esto en general es mucho más fácil de realizar con la resonancia magnética, por lo tanto es una herramienta que nos resulta muy útil para poder evaluar estas masas de forma completa, principalmente para evaluar el tejido pulmonar residual con el que cuenta el feto, y además como diagnóstico diferencial como les mencionaba. La mayoría de estas masas tienen un buen pronóstico, excepto los casos graves o los casos que son híbridos. Comúnmente tienen un crecimiento que es discreto hasta la semana 25, y el más del 90% van a disminuir su tamaño o estabilizarse al menos. Hay distintas evaluaciones ecográficas objetivas que uno pudiese realizar para evaluar el pronóstico de estos fetos. En general, la mayoría lo que hace es evaluar la relación de la masa pulmonar con el tórax pulmonar o con el tejido pulmonar residual, y hay distintas relaciones que pudiesen darnos mejor o peor pronóstico. Claramente, mientras más grande la masa, menos tejido residual pulmonar, peor es el pronóstico del feto. Si la masa desplaza el mediastino y hay hidrofetal, habría que hacer alguna intervención prenatal, porque claramente es un feto que está en falla cardíaca y eventualmente pudiese evitarse. Como les mencionaba, respecto al pronóstico, hay distintas evaluaciones, algunas que tienen calculadoras que uno pudiese utilizar para facilitar la evaluación ecográfica. Por ejemplo, la LHR, que es la relación entre el área pulmonar y la circunferencia fetal. Y en esta lo que se hace es comparar el área del pulmón en relación a la proporción de la circunferencia de la cabeza fetal. Entonces, claramente, a medida que el área del pulmón o residual es menor en relación a la circunferencia fetal, la sobrevida es menor. Relación al seguimiento, lo más importante al diagnóstico es realizar un estudio morfológico completo del feto, idealmente con un ecocardio fetal. Resonancia para complementar a la ecografía en la definición tanto del tipo, tamaño de la masa y, por lo tanto, es el parenquimásano restante. Dependiendo de las alteraciones encontradas, se pudiese hacer un estudio de cariótipo. Como mencionábamos, no es lo más frecuente, pero pudiesen haber alteraciones promofónicas asociadas. En cuanto al seguimiento ecográfico, depende del tamaño de la masa. Si hay una masa de gran volumen o de riesgo de desarrollar hidrops, puede ser semanal, incluso bisemanal, en fetos en que están más comprometidos y en masas pequeñas, sin compromiso fetal, puede ser hasta cada cuatro semanas. El manejo prenatal de estos fetos se hace en los fetos que son hidrópicos o con alto riesgo de desarrollar hidrops, en general con masas pulmonares de gran volumen, que se manejan con corticoides, que son la primera línea de tratamiento. En general se indica betametasona a 12 milígramos intramuculares por dos veces y se ha visto que reducen estadísticamente de forma significativa la masa tumoral y hay reducción también del hidro. Otras formas de manejo pudiesen ser en el centro especializado, descompresión de la masa y nútero. De los quistes dominantes se colocan chants, por ejemplo, también se ha visto que pudiesen tener buenos resultados y supervivencia prenatal o resección o ablación con láser. Y hay otros estudios que se están realizando para ver otras técnicas de manejo como toracosestesis, aspiración del quiste, resección quirúrgica, escleroterapia, etc. En relación al manejo obstétrico, lo importante es que al momento del parto debiese ser en un lugar con cuidados intensivos no natales y cirugía pediátrica disponible, idealmente a las 38 semanas y antes solo si hay evidencia de un crecimiento deficiente, hipoxia fetal o hidropsia importante, que no responde a los corticoides. La vía a la inducción del trabajo de parto es ideal con el objetivo de un parto vaginal y la indicación de cesárea según las distintas variables y indicaciones obstétricas habituales. A modo de conclusión, entonces es importante conocer la presencia de estas alteraciones torácicas, más que todo tener presente que la evaluación torácica debiese hacerse de forma secuencial y sistemática para evitar pasar por alto algunas alteraciones que pudiesen comprometer los resultados perinatales. Es importante más que todo saber que la mayoría de estas masas van a tener un buen pronóstico, las adenomatavidas quísticas, pero es importante diagnosticarlas de forma prenatal para evaluar si es que requieren algún tipo de manejo especial y que el parto sea en un centro que tenga los recursos para poder manejar esta relación nacida. Muchas gracias.